El pájaro verde de Juan Emar Allá por el año de 1847, un grupo de sabios franceses llegaba en la Goleta Lagos, a la desembocadura del Amazonas. Iba con el propósito de estudiar la flora y fauna de aquellas regiones, para su regreso, presentar una larga y acabada memoria al Institut des Hauts Sciences Tropicals de Montpellier. A fines de dicho año, Fondeaba Lagos en Manaos, y los 36 sabios, tal era su número, en seis piraguas de seis sabios cada una, se internaban río adentro. A mediados de 1848, se le señala en el pueblo de Tefe, y a principios de 1849, entrando en excursión al Juruá. Cinco meses más tarde, han regresado a ese pueblo acarreando dos piraguas más, cargadas de curiosos ejemplares zoológicos y botánicos. Acto continuo, siguen internándose por el Marañón, y el primero de enero de 1850, se detienen y hacen carpas en la aldea de Tabatinga, a orillas del río mencionado. De estos 36 sabios, a mí, personalmente, sólo me interesa uno, lo que no quiere decir, ni por un instante, que desconoca los méritos y las sabidurías de los 35 restantes. Este uno es Monsieur le Docteur, Guy de la Crotal, de 52 años de edad en aquel entonces, regordete, bajo, gran barba colorina, ojos bonachones y hablar cadencioso. Del doctor de la Crotal ignoro totalmente sus méritos, lo que, por cierto, no es negarlos. Y de su sabiduría, no tengo ni la menor noción, lo cual tampoco es negarla. En cuanto a la participación que le cupo en la famosa memoria presentada en 1857 al Institut de Montpellier, la desconozco en su integridad, y en lo que se refiere a sus labores durante los largos años que los dichos sabios pasaron en las selvas tropicales, no tengo de ellas ni la más remota idea. Todo lo cual no quita que el doctor Guy de la Crotal me interese en alto grado. He aquí las razones para ello. Monsieur le Docteur Guy de la Crotal era un hombre extremadamente sentimental, y sus sentimientos estaban ubicados, ante todo, en los diversos pajaritos que pueblan los cielos. De entre todos estos pajaritos, Monsieur le Docteur sentía una marcada preferencia por los loros, de modo que ya instalados todos ellos en Tabatinga, obtuvo de sus colegas el permiso de conseguirse un ejemplar, cuidarlo, alimentarlo y aún llevarlo consigo a su país. Una noche, mientras todos los loros de la región dormían acurrucados, como es su costumbre, en las copas de frondosos y comoros, el doctor dejó su tienda, y marchando por entre los troncos de abedules, caobillas, dipterocárpeos y cinamomos, pisando bajo sus botas la culantrilla, la damiana y el peyote, enredándose a menudo en los tallos del zinc lidoto y de la vinca per vinca, y heridas las narices por el olor del fruto del manga chapul, y los oídos por el crujir de la madera del espino cerval. Una noche de vaga claridad, el doctor llegó a la base y trepó sigilosamente al más alto de todos los sicomoros, alargó presto una mano, y se amparó de un loro. El pájaro así atrapado era totalmente verde, salvo bajo el pico, donde se hornaba con dos rayas de plumillas negro-azuladas. Su tamaño era mediano, unos dieciocho centímetros de la cabeza al nacimiento de la cola, y de ésta tendría unos veinte centímetros, no más. Como este loro es el centro de cuanto voy a contar, daré sobre su vida y muerte algunos datos. Aquí van. Nació el 5 de mayo de 1821, es decir, que en el momento preciso en que rompía su huevo y entraba a la vida, lejos, muy lejos, allá en la abandonada isla de Santa Helena, fallecía el más grande de todos los emperadores, Napoleón I. De la Cotale lo llevó a Francia, y desde 1857 a 1872 vivió en Montpellier, cuidadosamente servido por su amo. Mas en este año el buen doctor murió. Pasó entonces el loro a ser propiedad de una sobrina suya, Mademoiselle Marguerite de la Cotale, quien, dos años más tarde, en 1874, contrajo matrimonio con el capitán Henri-Sylour-Portum de Rascasse. Este matrimonio fue infecundo durante cuatro años, pero al año quinto se vio bendecido con el nacimiento de Henri-Ri Ressé-Sype de Sire-Gaston. Este muchacho, desde su más tierna edad, mostró inclinaciones artísticas. ¿Acaso transmisión del fino sentimentalismo del viejo doctor? Y de entre todas las artes, prefirió, sin disputa, la pintura. Así es como, una vez llegado a París a la edad de diecisiete años, por haber sido su padre comandado a la guarnición de la capital, Henri-Ri entró a la École de Beaux-Arts. Después de recibido de pintor, se dedicó casi exclusivamente a los retratos, mas luego, sintiendo en forma aguda la influencia de Chardin, meditó grandes naturalezas muertas con algunos animales vivos. Pasó por sus pinceles, el gato de casa entre diversos comestibles y útiles de cocina. Pasó el perro, pasaron las gallinas y el canario. Y el primero de agosto de 1906, Henri-Ri se sentaba frente a una gran tela, teniendo como modelo, sobre una mesa de caoba, dos maceteros con variadas flores, una cajuela de laca, un violín y nuestro loro. Mas las emanaciones de la pintura y la inmovilidad de la pose empezaron pronto a debilitar la salud del pajarito. Y así es como el dieciséis de ese mes lanzó un suspiro y falleció, en el mismo instante en que el más espantoso de los terremotos, azotaba a la ciudad de Valparaíso y castigaba duramente a la ciudad de Santiago de Chile, donde hoy, 12 de junio de 1934, escribo yo en el silencio de mi biblioteca. El noble loro de Tabatinga, cazado por el sabio profesor Monsieur le Doctor Guy de la Jotal, y muerto en el altar de las artes frente al pintor, Henri-Ri, si l'or portum de Rascasse, había vivido ochenta y cinco años, tres meses y once días. Que en paz descanse. Mas no descansó en paz. Henri-Ri, tiernamente, lo hizo embalsamar. Siguió el oro embalsamado y montado sobre fino pedestal de Ébano hasta fines de 1915, fecha en que se supo que en las trincheras moría heroicamente el pintor. Su madre, viuda desde hacía siete años, pensó en viajar hacia el Nuevo Mundo, y antes de embarcarse, envió a remate gran número de sus muebles y objetos. Entre estos iba el loro de Tabatinga. Fue adquirido por el viejo Perchach-Benter, que tenía en el número tres de la Rue Chaptal, una tienda de baratijas, de antigüedades de poco valor y de bichos embalsamados. Allí pasó el loro hasta 1924, sin hallar ni un solo interesado por su persona. Pero dicho año, la cosa hubo de cambiar, y he aquí de qué modo y por qué circunstancias. En abril de ese año llegaba yo a París, y con varios amigos, compatriotas, nos dedicábamos, noche a noche, a la más descomunal y alegre juerga. Nuestro barrio predilecto era el bajo Montmartre. No había dancin o cabaret de la Rue Fontaine, de la Rue Pigalle, del Boulevard Clichy, de la Place Blanche, que no nos tuviera como sus más fervorosos clientes. Y el preferido por nosotros era, sin duda, el palermo de la ya mencionada Rue Fontaine, donde, entre dos músicas de negros, una orquesta argentina tocaba tangos arrastrados como turrones. Al sonar los bandoneones perdíamos la cabeza. Entraba el champaña por nuestros gaznates, y ya, cuando la primera voz, un barítono latigudo, rompía con el canto, nuestro entusiasmo rayaba en la locura. De entre todos aquellos tangos yo tenía uno de mi completa predilección. ¿Acaso la primera vez que lo oí? Mejor sería decir, lo noté. Y aún me parece, lo aislé. Pasaba por mí algún sentimiento nuevo. Nacía en mi interior un elemento psíquico más que, a romper y explayarse dentro, como el loro rompiendo su huevo y explayándose por entre los gigantes y comoros. Encontró como materia en donde envolverse, fortificarse y durar, las notas largas de ese tango. Una coincidencia, una simultaneidad, sin duda alguna. Y aunque el tal elemento psíquico nuevo nunca abrió luz en mi conciencia, era el caso que al prorumpir aquellos acordes, yo sabía con todo mi ser entero, de los cabellos a los pies, que ellos, los acordes, estaban llenos de significados vivos para mí. Entonces bailaba apretándola, a la que fuese, con voluptuosidad y ternura, y sentía una vaga compasión por todo lo que no fuese yo mismo envuelto, enredado con una ella y con mi tango. Cantaba el barítono latigudo del Palermo. —Yo he visto un pájaro verde, boñarse en agua de rosas, y en un vaso cristalino, un clavelcito que se deshoja. —Yo he visto un pájaro verde. Esta fue la frase, en un comienzo tarareada, luego únicamente hablada, que expresó todo lo sentido. La usaba yo para toda cosa y para toda cosa sentía que calzaba con admirable justeza. Luego, por simpatía, los amigos la adaptaron para vaciar dentro de ella cuanto les vagara alrededor sin franca nitidez. Y como además dicha frase encerraba una especie de santo y seña en nuestras complicidades nocturnas, tendió sobre nosotros un hilo flexible de entendimiento con cabida para cualquier posibilidad. Así, si alguno tenía una gran noticia que dar, un éxito, una conquista, un triunfo, frotábase las manos y exclamaba con rostro radiante. —¡Yo he visto un pájaro verde! Y si luego, una preocupación, un desagrado se cernía sobre él, con voz baja, con ojos cabilosos, gachas las comisuras de sus labios, nos decía. —Yo he visto un pájaro verde. Y así para todo. En realidad, no había necesidad para entendernos, para expresar cuanto quisiéramos, para hundirnos en nuestros más sutiles pliegues del alma. No había necesidad, digo, de recurrir a ninguna otra frase. Y la vida, al ser expresada de este modo, con este acortamiento y con tanta compresión, tomaba para nosotros un cierto cariz peculiar y nos formaba una segunda vida paralela a la otra. Vida que a ésta a veces la explicaba, a veces la embrollaba, a menudo la caricaturizaba con tal especial agudeza, que ni a nosotros mismos llegábamos a penetrar bien a fondo en dónde y por dónde aquello se producía. Luego, con bastante frecuencia, sobre todo hallándome ya solo en casa de vuelta de nuestras farras, era súbitamente víctima de una carcajada incontenible, con solo decirme para mis adentros. Yo he visto un pájaro verde. Y si entonces miraba, por ejemplo, mi cama, mi sombrero o por la ventana los techos de París, para de ahí pasar a la punta de mis zapatos, esa carcajada, junto con aumentar su cosquilleo interno, volvía a echar sobre todos mis semejantes una nueva gota de compasión y hasta desprecio, al pensar cuán infelices son todos aquellos que no han podido, siquiera una vez, reducir sus existencias todas a una sola frase que todo lo aprieta, condensa y además fructifica. En verdad, yo he visto un pájaro verde. Y en verdad, ahora mismo me ríe un poco, y recuerdo y comprendo por qué la humanidad puede ser compadecida. Una tarde de octubre fui de excursión a Montparnasse. Visitando sus diferentes bares por la tarde y sus boats por la noche, y después de suculenta comida, regresé a casa con la cabeza mareada, con el estómago repleto y con hígado y riñones trabajando enérgicamente. Al día siguiente, cuando a las siete de la tarde telefonearon los amigos para juntarnos e ir de farra, mi enfermera le respondió que me sería totalmente imposible hacerles compañía aquella noche. Recorrieron ellos todos nuestros sitios favoritos, y entre champaña, bailes y cenas, le sorprendió el amanecer y luego una magnífica mañana otoñal. Cogidos del brazo, entonando los aires oídos, sobre los ojos u orejas los sombreros, bajaban por la Rue Blanche y torcían por la Rue Chaptal en demanda de la Rue Notre-Dame de Lorret, donde dos de ellos vivían. Al pasar frente al número tres de la segunda de las calles citadas, el Père Serpentère abría su tiendecilla y aparecía en el escaparate, ante las miradas atónitas de mis amigos, tiesos sobre su largo pedestal de ébano, el pájaro verde de Tabatinga. Uno gritó, —¡Hombres, el pájaro verde! Y los otros, más que extrañados, temerosos de que aquello fuese una visión alcohólica o una materialización de sus continuos pensamientos, repitieron en voz queda, —¡Oh, el pájaro verde! Un segundo después, recobrada la normalidad, se precipitaban cual un solo hombre a la tienda y pedían la inmediata entrega del ave. Pidió el Père Serpentère once francos por la pieza, y los buenos amigos, emocionados hasta las lágrimas con el hallazgo, doblaron el precio y depositaron en manos del viejo abismado, la suma de veintidós francos. Entonces les vino el recuerdo del compañero ausente, y con el mismo paso se dirigieron a casa. Treparon las escaleras con escándalo de los conserjes, llamaron a mi puerta, y me hicieron entrega de la reliquia. Todos a una voz cantamos entonces, yo he visto un pájaro verde bañarse en agua de rosas, y en un vaso cristalino un clavecito que se deshoja. El oro de Tabatinga tomó sitio sobre mi mesa de trabajo, y allí, su mirada de vidrio posada sobre el retrato de Baudelaire en el muro de enfrente, allí me acompañó los cuatro años más que permanecí en París. A fines de 1928 regresé a Chile. Bien embalado en mi maleta, el pájaro verde volvió a cruzar el Atlántico, pasó por Buenos Aires y las Pampas, trepó la cordillera, cayó conmigo al otro lado, llegó a la estación Mapocho, y el 7 de enero de 1929, sus ojos de vidrio, acostumbrados a la imagen del poeta, contemplaron curiosos el patio bajo y polvoriento de mi casa, y luego, en mi escritorio, un busto de nuestro héroe, Arturo Pratt. Pasó todo aquel año en paz, pasó el siguiente en igual forma y apareció, tras un cañonazo nocturno, el año de gracia de 1931. Y aquí comienza una nueva historia. El mismo primero de enero de aquel año, es decir, acaso dato superfluo, pero, en fin, viene a mi pluma. 84 años después de la llegada del doctor Guy de la J. La Tabatinga. Llegaba Santiago, procedente de las alitreras de Antofagasta, mi tío José Pedro, y me pedía, en vista de que había en casa una pieza para alojados, que en ella le diese hospitalidad. Mi tío José Pedro era un hombre docto, bruñido por trabajos imaginarios, y que consideraba como su más sagrado deber, dar, en larguísimas pláticas, consejos a la juventud, sobre todo si en ella militaba alguno de sus sobrinos. La ocasión en mi casa le pareció preciosa, pues ya, ignoro por qué vías, mi existencia de continua juerga en París había llegado a sus oídos. Todos los días durante los almuerzos, todas las noches después de las comidas, mi tío me hablaba con voz lenta sobre los horrores del país nocturno, y me sermoneaba, por haber vivido yo tantos años en él, y no en el país de la Sorbona y alrededores. La noche del 9 de febrero, sosteniendo nuestras tazas de café en mi escritorio, mi tío me preguntó de pronto, alargando su índice tembloroso hacia el pájaro verde. —¿Y ese loro? En breves palabras le conté cómo había llegado a mis manos, después de una noche de diversiones y bullicio de mis mejores amigos, y a la que no había podido asistir, por haber ingerido el día antes enormes cantidades de comida y de alcoholes varios. Mi tío José Pedro clavóme entonces una mirada austera, y luego, posándola sobre el ave, exclamó. —¡Infame bicho! —Eso fue todo. Esto fue el desatar, el cataclismo, la catástrofe. Esto fue el fin de su destino y el comienzo del total cambio del mío. Esto, alcancé a observarlo con la velocidad del rayo en mi reloj mural. Aconteció a las diez y dos minutos y cuarenta y ocho segundos de aquel fatal nueve de febrero de 1931. —¡Infame bicho! Exactamente con perderse el último eco de la O final, el loro abrió sus alas, las agitó con vertiginosa rapidez, y tomando los aires con su pedestal de ébano siempre adherido a las patas, cruzó la habitación y, como un proyectil, cayó sobre el cráneo del pobre tío José Pedro. Al tocarlo, recuerdo perfectamente, el pedestal osciló como un péndulo y vino a golpear con su base, que debe haber estado bastante sucia, la gran corbata blanca de mi tío, dejando en ella una mancha terrosa. Junto con ello, el loro clavaba en su calva un violento picotazo. Crujió el frontal, cedió, se abrió y de la abertura, tal cual sale, crece, se infla y derrama la lava de un volcán, salió, creció, se infló y derramó, gruesa masa gris de su cerebro, y varios hilillos de sangre resbalaron por la frente y por la sien izquierda. Entonces, el silencio que se había producido, al empezar el ave el vuelo, fue llenado por el más horrible grito de espanto, dejándome paralizado, helado, petrificado, pues nunca habría podido imaginar que un hombre lograse gritar en tal forma, y menos el buen tío de hablar lento y cadencioso. Más un instante después, recobraba de golpe, como una llamarada, mi calor y mi conciencia. Cogía de un viejo mortero su mano de cobre, y me lanzaba hacia ellos, dispuesto a deshacer de un mazazo, al vil pajarraco. Tres saltos y alzo el arma, para dejarla caer sobre el bicho en el momento en que se disponía a clavar un segundo picotazo. Pero al verme se detuvo, volvió los ojos hacia mí, y con un ligero movimiento de cabeza, me preguntó presuroso. —¿El señor Juanemar, si me hace el favor? —Yo, naturalmente, respondí. —¿Servidor de usted? Entonces, ante esta repentina paralización mía, asistó un segundo picotazo. Un nuevo agujero en el cráneo, nueva materia gris, nuevos hilos de sangre y nuevo grito de horror, pero ya más ahogado, más debilitado. Vuelvo a recobrar mi sangre fría, y con ella, la clara noción de mi deber. Álzase mi brazo y el arma, pero el loro vuelve a fijarme y vuelve a hablar. —¡El señor Juanemar! Y yo, con tal de terminar pronto. —¡Servidor de usted! Tercer picotazo. Mi viejo perdió enojo. Como quien usa una cucharilla especial, el loro con su pico se lo vació, y luego lo escupió a mis pies. El ojo de mi viejo era de una redondez perfecta, salvo en el punto opuesto a la pupila, donde crecía una como pequeña colita, que me recordó inmediatamente los ágiles guarisapos que pueblan los pantanos. De esta colita salía un hilo escarlata delgadísimo, que desde el suelo iba a internarse en la cavidad vacía del ojo, y que, con los desesperados movimientos del anciano, se alargaba, se acortaba, temblaba, mas no se rompía, ni tampoco movía al ojo quedado como adherido al suelo. Este ojo era, repito, hechas las salvedades que anoto, perfectamente esférico. Era blanco, blanco cual una bolita de marfil. Yo siempre había imaginado que los ojos, atrás, y sobre todo de los ancianos, eran ligeramente tostados, mas no, blanco, blanco cual bolita de marfil. Sobre este blanco, con gracia, con sutileza, corrían finísimas venas de laca, que entremezclándose con otras más finas aún de cobalto, formaban una maravillosa filigrana, tan maravillosa, que parecía moverse, resbalar sobre el húmedo blanco, y a veces, hasta desprenderse para ir luego por los aires, como una telaraña iluminada que volase. Pero no, nada se movía. Era una ilusión nacida del deseo, harto legítimo por lo demás, de que tanta belleza y gracia aumentase, siguiese, llegase a la vida propia, y se le base para recrear la vista con sus formas multiplicadas, el alma con su realización asombrosa. Un tercer grito me volvió al camino de mi deber. ¿Grito? No tanto. Un quejido ronco. Eso es, un quejido ronco, pero suficiente, como he dicho, para volverme al camino de mi deber. Un salto y silba en mi mano la mano del mortero. El oro se vuelve, me mira. El señor ju... Y yo presuroso. Servidor de u... Un instante. Detención. Cuarto picotazo. Este cayó en lo alto de la nariz y se terminó en su base, es decir, la rebanó en su totalidad. Mi tío, después de esto, quedó hecho un espectáculo pasmoso. Bullía en lo alto de su cabeza, en dos cráteres, la lava de sus pensamientos. Vibraba el hilito escarlata desde la cuenca de su ojo. Y en el triángulo dejado en medio de la cara por la desaparición de la nariz, aparecía y desaparecía, se inflaba y se chupaba, a impulsos de su respiración agitada, una masa de sangre espesa. Aquí ya no hubo grito ni quejido. Únicamente su otro ojo, por entre los párpados caídos, pudo lanzarme una mirada de súplica. La sentí clavarse en mi corazón, y afluir entonces a éste, toda la ternura y todos los recuerdos perdidos hasta la infancia que me ataban a mi tío. Ante tales sentimientos, no vacilé más, y me lancé frenético y ciego. Mientras mi brazo caía, llegó a mis oídos un susurro. —El señ... Y oí que mis labios respondían. —Serví. Quinto picotazo. Le arrancó el mentón. Rodó el mentón por su pecho, y al pasar por su gran corbata blanca, limpió de ella el polvo dejado por el pedestal, y lo reemplazó un diente amarilloso, que allí se desprendió y sujetó, y que brilló como un topacio. Acto continuo, allá arriba, cesó el bullir. Por el triángulo de la nariz, disminuyó el ir y venir de los borbotones espesos. El hilo del ojo se rompió, y el mentón, al dar contra el suelo, sonó como un tambor. Entonces sus manos flacas cayeron lacias de ambos lados, y de sus uñas agudas, dirigidas inertes hacia la tierra, se desprendieron diez lágrimas de sudor. Sonó un silbido bajo, un estertor, silencio. Mi tío José Pedro falleció. El relóngural marcaba las diez y tres y cincuenta y seis. La escena había durado un minuto y ocho segundos. Después de esto, el pájaro verde permaneció un instante en suspenso, luego extendió sus alas, las agitó violentamente y se elevó. Como un cernícalo sobre su presa, se mantuvo suspendido e inmóvil en medio de la habitación, produciendo con el temblor de las alas un chasquido semejante a las gotas de la lluvia sobre el hielo, y el pedestal, entre tanto, se balanceaba siguiendo el ritmo del péndulo de mi reloj mural. Luego el bicho hizo un vuelo circular, y por fin se posó, o mejor dicho, posó su pie de ébano sobre la mesa, y fijando nuevamente sus dos vidrios sobre el busto de Arturo Pratt, los dejó allí quietos en una mirada sin fin. Eran las diez y cuatro minutos y diecinueve segundos. El once de febrero por la mañana se efectuaron los funerales de mi tío José Pedro. Al llevar el féretro a la carroza, debíamos pasar frente a la ventana de mi escritorio. Aproveché la distracción de los acompañantes para echar un vistazo al interior. Allí estaba mi loro inmóvil, volviéndome la espalda. La enorme cantidad de odio despedida por mis ojos, debió pesarle sobre las plumas del dorso. Más aún, si a su peso se agregó, como lo creo, el de las palabras cuchicheadas por mis labios. —¡Ya arreglaremos cuentos, pájaro inmundo! Sin duda, pues rápido volvió a la cabeza, y me guiñó un ojo, junto con empezar a entreabrir el pico para hablar. Y como yo sabía perfectamente cuál sería la pregunta que me iba a hacer, para evitarla por inútil, guiñé también un ojo, y levemente, con una mueca del rostro, le di a entender una afirmación, que traducida a palabras, sería algo como quien dice, «¡Servidor de usted!». Regresé a casa a la hora del almuerzo. Sentado solo a mi mesa, eché de menos las lentas pláticas morales de mi tío tan querido, y siempre, día a día, la recuerdo, y envío hacia su tumba, un recuerdo cariñoso. Hoy, doce de junio de 1934, hace tres años, cuatro meses y tres días, que falleció el noble anciano. Mi vida durante este tiempo ha sido, para cuantos me conocen, igual a la que siempre he llevado, mas, para mí mismo, ha sufrido un cambio radical. He aumentado con mis semejantes en complacencia, pues, ante cualquier cosa que me requieran, me inclino y les digo, «¡Servidor de ustedes!». Conmigo mismo he aumentado en afabilidad, pues ante cualquier empresa de cualquier índole que trate de intentar, me imagino a tal empresa como una gran dama de pie frente a mí, y entonces, haciendo una reverencia en el vacío, le digo, «¡Señora! ¡Servidor de usted!». Y veo que la dama, sonriendo, se vuelve y se aleja lentamente. Por lo cual, ninguna empresa se lleva a fin. Mas en todo lo restante, como he dicho, sigo igual. Duermo bien, como con apetito, voy por las calles alegremente, charlo con los amigos con bastante amenidad, salgo de juerga algunas noches, y hay por ahí, según me dicen, una muchacha que me ama con ternura. En cuanto al pájaro verde, aquí está, inmóvil y mudo. A veces, de tarde en tarde, le hago una seña amistosa, y a media voz le canto, «Yo he visto un pájaro verde bañarse en agua de rosas, en un vaso cristalino, un clavelcito que se deshoja». Mas él no se mueve, ni pronuncia palabra alguna.